Tienen otros chavos que vienen de San Juanero, miren. Le puedo tomar video aquí al estante que traen, al estante este la pueden tener, al estandarte este es el original, son dos, cuando inició la peregrinación, 244 años, tiene 78 y 79 de que los están portando ustedes, ahorita tengo 14 años con él, mi abuelo son 250 y ustedes de dónde vienen, de qué partes? De San Luis Potosí, ok, ahí lo estaban, si los mire aquí, de esta dijeronja voy, a ver. Tienen mucho cuidado en el camino. No. No. No.